¡Muchas señores! ¡Horri! ¡El espectáculo de la categoría! ¡2.20! ¡Cuatro tiempos! ¡Se inicia! ¡Renque las emociones de esta categoría! ¿Dónde se encuentra Santiago Peña? ¡Pilaturo! 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 ¡Laelquiás! ¡Cuáles sonó! ¡Aurísia Aguirre 9,16! ¡Dosampil 2,46! ¡12 pilotos de la categoría! ¡2.20! ¡El Rudy Al urgen! Al cumplimiento del primer envión. Primer giro. Señoras y señores pendientes unos. Aquí está la referencia que estamos entregando. ¡Pilaturo que está cumpliendo! aquí viene por el primer giro señoras y señores 624 624 261 entonces de la parte frontal aquí 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 señalas y señores la milla en la parte frontal 624 el 261 señoras y señores se trata de entre el punto que sánchez en la segunda aquí está la referencia entonces 12 pilotos señoras y señores por sus pilotos la milla en la parte frontal 624 el segundo señores es Andrés Huandoca minuto 261 el primer es del tercer giro el segundo giro de segundo giro primero aquí estamos atentos 8 giro tienen que cumplir los pilotos el segundo giro se trata de entremedia los pases que hacen parte de la categoría el segmento de 124 tiempos el segundo giro el segundo giro aquí está el paso señoras y señores de los pilotos va a venir la milla en la parte frontal 231 47 señores espectacular ahí está vendido Almeida Almeida señoras y señores otro que se vende la pelea es el 231 señoras y señores también vendido ahí en la parte frontal sin embargo Lovillo se mantiene luego viene Almeida luego viene también aquí el piloto Pantoja que se vende en la tercera casilla el segundo giro y de igual manera también almeida y de colocando protagonismo Nicolás Duque está bien vendido aquí está entonces señores tiene Lovillo primero viene Duque viene Duque en la segunda señores primero Lovillo Duque en la segunda y Pantoja en la tercera casilla señoras y señores Nicolás Duque en la tercera casilla señoras y señores Nicolás Duque en la tercera casilla en el tercer giro aquí pasa también este señor qué pilotos estos cómo nos da el espectáculo sensacional en esta categoría doscientos cuatro tiempos lastimosamente de inconvenientes ahí para Almeida hinchazo de Almeida entonces super inconvenientes de la máquina Almeida lastimosamente el piloto Carlos Almeida número cuarenta y siete entiendes otro aquí no pasa aquí la pelea señores viene viene la milla y ahí está la milla primero Duque segundo que pelea en los treinta y dos sesenta y uno y también Pantoja que disputa señores cuatro peleando la supremacía Duque en la segunda Jason David Lavilla primero primero y se mete Duque en la terrecunda lo propio Pantoja en la tercera señoras y señores entonces con la referencia que estamos entregando otro giro más señoras y señores vamos a entregar el paso señoras la policía aquí viene la milla primero señoras y Dior sin problema voy aquí primero la milla Duque segundo en los treinta y uno en la tercera y haciendo la cuaaaaaaaaaaa Andrés Pantoja primero Jason David Lavilla segundo Nicolás Duque cuarenta y uno a las personas que se encuentran frente a la alcaldía que han sobrepasado la valla por favor hacerse tras de la valla las personas que se encuentran ahí delante de la valla en la alcaldía municipal no queremos tener un percance con un piloto que el piloto el número cuarenta y los de la rica del meta y el paso de mauricio y el piloto que viene en la parte posterior aquí y aquí hay cambio aquí hay cambio posicional señores tú que es el primero y la tercera se mete a Andrés Pantoja señoras y señores qué carrera en la parte frontal se rotan aquí Nicolás Ducas primero ahora y ahí son David Villa segundo otro giro más señoras y señores espectacular pendientes dos giro cuando vengan las pilatas le restarán uno ahí están atentos los jueces para entregar la señalización Duque entonces en la parte frontal que competencia cuando venga el nuevo vente aquí por el sitio de sentencia les estarán tocando la campana y les restará un solo giro señoras y señores Nicolás Duque Olmedo es la primera vez que está aquí corriendo el departamento de la valla él viene por la liga del departamento del meta Nicolás Duque con el número cuarenta y uno ojo ahí ahí viene entonces señores Luque primero ahí está Luque primero Luque primero la valla segundo se inunda señores un último giro mucha atención última vuelta última vuelta mucha atención y el número cuarenta y uno que es Nicolás Duque del departamento del meta se ha posicionado en el primer lugar en estas últimas vueltas entonces esto puede decir que nada está escrito señoras y señores hasta el último giro son ocho giros los que han dado la liga del departamento aquí señoras y señores Duque en la parte frontal primero Duque primero Duque segundo David Lavilla y el tercero señoras y señores Sebastián Garzón aquí la referencia pendiente se van a instalar banderas que abresadas señoras y señores va a venir Duque la bandera en todo lo alto y el tercero señoras y señores va a entregar el paso señoras y señores y el vencedor Nicolás Duque atentos y el público va a ganar un fuerte pausa viene Duque 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 y... ¡Uy! La Villa el sobrepaso aquí y Sebastián Garzón espectacular se lleva los honores qué espectáculo la última curva ahí Jason David Lavilla acaba de cerrar a Duque y el que aprovechó aquí el zaparrancho que se armó en la última Juega Garzón y es el primero primero primero